Hola amigos, soy Manuel Mejía y esto es una video reacción Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones, gracias por estar aquí como cada semana Hoy vamos a hablar sobre una video reacción sobre René o Residente, Residente, sí, Residente Calle 13 Y vamos a hablar sobre esta canción en tipo de reflexión Y por eso vamos a comenzar con la canción René, ven, vamos a estudiar Vemos el Nebojú de... Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas El lugar de la vivía ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil Atiéndeme, atiéndeme, mírame ¿Con qué partes del cuerpo piensa? ¿Jugaban pelota los indios taínos? Al parecer aquí René o Residente tiene déficit de atención La madre quiere tratar de enseñarle Al parecer pueden pasar dos cosas O una, se le extrae mucho y no pone atención O dos, hay algo que le preocupa en su... O sea, me refiero a su niñez Algo que le preocupa es que lo tiene un poco inquieto No sé si tal vez es un divorcio O sea, que está recibiendo maltrato O tiene problemas o riñes en las escuelas Hay algo que está pasando en René Que su madre le quiere hablar con él O sea, le quiere tratar de enseñar Y René se queda como que no están hablando con él Entonces la madre busca como una técnica Yo como psicólogo técnico A veces hay niños que no quieren hablar Que tú buscas la manera como sea de hablar con ellos De dialogar con ellos Y ellos no te optan No quieren decir nada Se quedan callados Y muchas veces la manera que yo lo hago es con dibujos Le digo, está bien, vamos a dibujar Dibuja ahí lo que tú quieras Y ahí puedo ver más o menos como se expresa a través del dibujo Pero seguimos con la reacción Ya sé, te la canto Y entonces así tú te la vas aprendiendo Cabeza, rodilla, mulo y cadera 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 Desde pequeño quería ser veibolista No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Es alcohólico, vamos a ver Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión Bueno, dice aquí que el cae es obvio Que escribe mejor borracho Como que él tiene más virtud Pero es algo falso El alcoholismo es una lesión Como el personaje Omairi Que dice que la marihuana le ayuda No sé en qué Pero que le ayuda a sentirse bien El alcoholismo tiene su efecto secundario Es una roga Aunque muchos dicen que no Y la marihuana también Pero estamos hablando sobre Residente Seguimos Mis problemas se los cuento A la vez Ah bueno, dice que cae en depresión Y que Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Bueno, aquí vemos que él dice Que él no duerme bien Se siente muy preocupado Y también comienza a mencionar Sobre el IRS Que lo sigue investigando Por sus impuestos Es decir Que a él ser famoso Tal vez hay cosas Que él no ha declarado como impuesto Y tal vez que no la está pagando Entonces el IRS Se encarga de que tú te pagas Tus impuestos Y más a los famosos Personas anideradas Que poseen mucha plata Le cae arriba Decir Ey, tú no te pagas un impuesto Ok, tiene que pagar Ven Me estoy divorciando Pero no importa Yo sigo rimando Eh, está pasando por una situación difícil Se está divorciando Eh, el divorcio Es algo Que, que duele Eh, sea como sea Puede ser Con una persona Que tú tengas infelizmente O no Porque ya Cuando tú pasas mucho tiempo Con una persona Dos, tres años Cuatro años Se crea lo que es Una dependencia emocional Y no solamente Una dependencia emocional Sino que ya tú tienes Una costumbre De estar con esa persona De tú levantarte De tú desayunar O de tú hablar De tú convivir con esa persona Es decir Más años tú tienes con esa persona Más tú te aferras a esa persona Aunque sea una relación tóxica Hay que buscar la ayuda O no un terapeuta Cometo errores Pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar Sin ruedas Que ayer me reconocen Ya ni mis amigos Me conocen Estoy triste Y me río El concierto está lleno Pero yo estoy vacío Eh, aquí hablamos sobre Primero la cosa Él dice que sus amigos No lo reconocen Es decir Sería que él cayó muy bajo Sería que él Ya no es el mismo Es decir Vamos a ponerlo en un término Que tenemos un buen amigo De nuestra infancia Nosotros al conocerlo Nosotros sabemos Como esa persona Pero cuando tú dices Fulano Tú estás como fraco Tú estás gordo No sé Como El aspecto físico Le ha cambiado Sus amigos Los que lo conocen Y él sabe quién es él Dice Guau Fulano está muy pálido Fulano está fraco Esto está pasando con residencia Entonces él dice Que Todo el que lo ve en la calle Lo conoce Porque tiene una trayectoria De fama Tiene 3 millones De suscriptores Su Instagram Su cuenta Debe tener más No sé Entonces vemos que él Él dice que su amigo No lo reconoce Pero que donde lo ven Lo conocen Es decir Porque es famoso Entonces Tenemos también Él dice Que él está en el estadio Y el estadio está lleno Porque se siente vacío Y hablamos en el video Sobre éxito Sobre que éxito A veces no es Tener muchas cosas Porque tú te puedes sentir vacío Con lo poco que tú O sea Tú te puedes sentir vacío Con mucho Porque hay cosas Que tú sientes Como que no te dan felicidad Y aquí seguimos En la industria de la música Todo es mentira Mi hijo tiene que comer Así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy Pero sé de dónde vengo Ok Ok Vemos aquí Que él dice Lo que yo decía anteriormente Sobre que él dice Que la industria de la música Tú no es mentira Es una falsa Es decir Que tú Te puedes decir Que estás feliz Pero Que tú eres exitoso Que tú tienes todo Como decíamos En el video anterior Si no lo has visto Vea el video anterior Entonces Vemos que hay una Aquí él dice Que eso es falso Que eso no es así Viéndole a lo que él dice Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy Pero sé de dónde Aquí hay un problema Porque Él sabe de dónde viene Porque no sabe de dónde va Necesitamos siempre Lo que es una meta Unos objetivos Metas y objetivos Eso lo voy a poner En otro video Sobre metas y objetivos Sobre cosas que tú quieres En la vida Y hacia dónde tú vas Esto es Una depresión Que él tiene Y Una persona cuando está depresiva No sabe en verdad Para no correr Él se le olvida Todos sus sueños Se le olvida Se le olvida En todas sus metas Y es porque Estaba en una depresión Que también voy a hacer Un video Que se va a llamar Titulado When my mind is working Es decir Cuando mi mente No trabaja Es decir Cuando la mente no trabaja Tú no ves nada Tú puedes ser la persona Que tiene más cosas en la vida Y tú no puedes ver eso Porque la depresión Te está matando Bueno chicos Seguimos Vengo Me crié con Christopher Mi partner Y se ve emocionado Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle Sin camisetas Las parcelas de Trujillo Cuesta abajo En bicicletas La bici encima del barro Con un vaso de plástico En la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos batería Con malta india Y pan con ajo Nadie nos detenía Éramos inseparables Hasta que un día Lo mataron entre cuatro policías Mi alegría sigue rota Se apagaron las luces En el parque de pelotas Y nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta Soltar mi maleta Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta He visto personas llorar Por la depresión Que no quieren seguir viviendo Por la sociedad en la que están Entonces Pasa mucho esto Con personas He visto esto Por cualquier tipo Cualquier cosa Te puede poner deprimido Depresivo A él parece que ya La copa se rebosó Tenemos que ir a por él Por supuesto Ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar vivo Ya no quiero Y como les decía anteriormente Había visto pacientes Que en depresión A él me gusta trabajar mucho Estos casos de intervención Entre y si Porque a veces Hay personas que han perdido La esperanza Han perdido el deseo De la vida Y es porque Sienten como que ya El mundo se le fue encima Si queremos Que estés aquí Te queremos vivo Te queremos ver bien Te queremos Ver que eches para adelante Las cosas van a cambiar Si tú estás pasando Por un momento depresivo Las cosas de tu vida Van a cambiar Van a ir para mejor Y así Entonces Quiero que siga positivo Quiero que siga levantando Que siga para adelante Porque las cosas van a cambiar Y van a mejorar Seguimos con la canción Las peleas con mi padrastro Cuando perdí el control La resolvía con él Viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear Un par de veces Me escapé de casa Un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música Tocando en casamiento A veces al horno A veces de lata Y microondas Compartíamos todo La mesera redonda Clase media-baja Nunca fuimos dueños El préstamo del banco Se robaba nuestros sueños La cuenta de ahorro vacía Pero mami bailando flamenco Nos alegraba el día Dejó de actuar Pa' cuidarnos a los cuatro Y nos convertimos En su obra de teatro Residente viene de un lugar disfuncional No es de la familia original Entonces Vemos que se trajo con su padrastro Su padrastro fue muy bueno Es como lo define Y ya podemos ver Los arrastres emocionales Que él trae Sobre esto Entonces Él dice que su mamá Dejó de su trabajo Para cuidarlo a ellos Mi mamá También hizo lo mismo Mi mamá Puro tal vez Trabajó en una oficina Y algo así Pero prefirió Trabajar independiente Como para Cuidarnos a nosotros Enseñar los principios Enseñar los valores Y así Dejó Es decir Tal vez De irse a trabajar A tener un buen empleo Para Y prefiero mejor cuidarlo Y traer nosotros Y me voy a ver Un libro que hay aquí Que tengo Yo necesito Ya lo que Este es un buen libro Del nuevo El nuevo marco Tridimensional Del doctor José Dunque Él habla aquí En este libro Bueno lo voy a poner aquí Él habla aquí En este libro Sobre los tipos de familia Y que La mejor forma de una familia Traer ser sana Es la familia original Nos mudamos De la calle 13 Nos fui a buscar La suerte En un mar de paja Y mi vida entera La empaqué En una caja En la universidad De arte Me becaron A la mitad De mis amigos Los mataron Empecé a rapear De nuevo Empecé a creer De nuevo Volví Saqué un disco Me comí el mundo De un mordisco En Puerto Rico Despidieron empleados Insulté al gobernador Quedó televisado Censuraron cuatro años De mi calendario Abuela murió No me vio tocar En el estadio Dije todo lo que sentí Me quieren más afuera Que en mi propio país Bueno aquí Se está desahogando Él dice que Sos perdieron cuatro años De su calendario Que O sea No pudo cantar En todo este tiempo No conozco otra historia No sé si fue cuatro años Cuatro meses Que él dice Cuatro años Pero Aquí él dice Sobre que su abuela No lo vio Muchas de las personas Sueñan cuando Llegan como a la cima Al éxito Digamos A la cima De la montaña Todo Como que tu familia Te veía Como que Tu familia Puedan ver Todo lo que tú Lograste Es decir He oído muchas personas Que dicen Que logran tener Todos sus sueños Todas sus metas Pero que ya su mamá No está O que su papá No está O que su abuela No está Entonces A veces A muchas personas Le duele Que llegan A tener Muchas cosas Muchas posesiones En la vida Pero que Ya su familia La gente Que realmente Le importa No está Ahí Entonces Esto le pasó Eso vale Ahí Que aquí viene Mencionando Su depresión Que ella No quiere Estar aquí Es decir Estar depresivo Tenemos que Dar por él Porque posiblemente Él podría Morir Podría Pasar un suicidio Con él Debemos Dar fuertemente Por él Y no solamente Por él También por nuestros Amigos Nuestros vecinos Que también Lirian Por la depresión Aquí Él se está Está Desagrando Pero Hay muchas personas Que pasan Por la depresión Él se está Desagrando Él está Contando Él está Abriendo su Corazón Diciendo Lo que él Siente No muchas Personas Lo hace Pero Él lo está Contando Entonces Es bueno Que sepan Esto Seguimos Me siento Solo Aquí En el medio De la fiesta Quiero estar En donde Nadie Me molesta Quemar Mi libreta Soltar Mis maletas Quiero llamar Al 755082 A ver Quien conteste Quisiera Como Que quisiera Como que Alguien Le conteste Cereceo Hablaremos De ese video De La felicidad Que es realmente La felicidad Quiero decirle Que quiero Volver Que quiero Salir De este hotel Y desaparecer Y si me contestan Quiero decirle Que quiero Bajar El telón Que a veces Me sube La presión Que tengo miedo Que se caiga El avión Él le da miedo Que le sube La presión Y que El avión Se caiga Aquí van Dos cosas En primer lugar Él parece Que no tiene a nadie No tiene ningún amigo No tiene a nadie Con quien Desahogarse No tiene a nadie Por eso él dice Que quiere llamar Al número Al número De su casa Al parecer Digo yo Número de su casa Número es el número Entonces él dice Que él quiere llamar A ese número Y decirle Que quiere volver Que quiere volver Atrás Que quiere volver A lo que él era antes Y que Él le da miedo Cuando se sube El avión Que el avión Se caiga En las élites Hay un rumor No está comprobado Pero que a veces Ellos hacen sacrificios De sus propias personas Es decir La muerte de Kobe Bryant Se rumorea Que él le da un sacrificio Que ya Eso estaba planeado Que eso estaba en agenda Sobre su muerte Y que para ellos Es un orgullo Morir como un sacrificio Es decir Es un sacrificio humano De ellos De su élite Ellos Ellos sacrifican Como sus mejores becerros Es decir Kobe Bryant Era como Su Su trofeo Era un ídolo Yo no Realmente yo no lo conocía Yo lo conocí Cuando murió Porque yo no soy muy fan Del básquetbol Entonces Esto Parece que Tal vez haya personas Que dicen Que va a morir En un avión Debemos orar por él Para que Pueda venir a Cristo Pueda venir a los caminos El Señor Y encontrar la salvación Entonces Él tiene miedo Que se caiga el avión Cuando se sube la presión Y así seguimos Él menciona a su mamá Así como todos lo mencionábamos Mami Así como Quiero volver con mi mamá Él no dice Quiero volver con fulana Como María José O con Altargasia Él dice Quiero volver con mami Dice Quiero volver con mi mamá Quiero volver Con mi familia Quiero volver a hacer Lo que era antes Que era lo que decía anteriormente Del éxito Que no es éxito Realmente Lo que creemos Lo que Tener bueno Tener carro Tener casa Tener piscina Tener cosas Eso no es éxito No se dejes engañar Con esto Con esta falabula Éxito es lo que Tú puedes tener tú Lo que es algo Que te haga sentir feliz De tú Tener un consuelo De parte de Dios De que cuando tú Te sientes solo Tú puedes ir A la presencia del Señor Eso podemos llamar éxito Seguimos Mis ventanas eran de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban pa' jugar A cuando rapeaba sin cobrar Miren este reforcio Miren este reforcio ¿Dónde estás? Vuelve a robarme Segunda base En verano y navidades Limpiar la casa Con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver Ir al cine La semana Llegar Tu vida actual Quieres a todo Quiero quedarme allí No quiero salir de allí Quiero volver a cuando No me dejaban entrar Porque me vestían mal Quiero volver a sentir A cuando no tenía que fingir Yo Quiero volver a ser yo Miren Esto de yo Quiero volver a ser yo Es algo Que tiene contrato Fíjense en las canciones De Bad Bunny Bad Bunny En todas sus canciones Tiene que decir Una mala palabra Que te lo Que te lo esto Que te lo otro No voy a ser aquí Porque tal vez Tengo niños Viendo este video Entonces no quiero Dicen nada incorrecto Entonces Bad Bunny En todas sus canciones Dice algo Una preverilla Fíjense que hay una canción Que no me acuerdo el nombre Pero que es Hablando del Día del Parque Que él está en esta canción Es como una canción de tango No sé si es El nombre de la canción El ritmo de la canción tango Por el punto que él canta Que hay una canción Para el Día del Parque Diciendo lo bueno Que son los parques Y aquí Él no pone Bad Bunny Porque eso es un nombre De la empresa Eso es una marca Que está patrocinada Por alguien Y es un contrato Que tal vez Ese contrato diga Que en cada canción Que cante Bad Bunny Tiene que decir Una preverilla Es decir Bad Bunny En todas sus canciones Aunque él no quiera Él tiene que decir Una preverilla Así como Mighty Tenía un contrato No soy muy seguido El de Mighty En sus canciones En el pasado Nunca escuché De sus canciones Debería después Escuchar para ver Cuál es el transgénero Pues el punto es Que en esos contratos Talverica Tiene que decir Una preverilla En cada de las canciones Que viene con Bad Bunny Entonces La canción de Benito Que se llama Benito No me acuerdo el apellido Aquí en esta canción Él No dice una mala palabra No dice la preverilla Porque está anunciando Una canción Pero no parece El nombre de Bad Bunny Para ese es un hombre personal Bad Bunny Es un hombre comprado Y aquí Residente dice Que quiero volver a ser yo Sería que Las canciones Que él está cantando No las quiere cantar Sino que Están Bajo un contrato Y es decir Tengo que decir Bajo este tema Esta canción Tengo que decir Esto Bajo Esta interpretación Porque no puedo cantarla Abajo del otro tema Fíjense bien Le voy a dejar La canción de Bad Bunny Ahí Que la pasé A su nombre Benito Para que vean Aunque esta canción Tiene su mal sentido Porque aparecen dos parques Homosexuales Que ahí Desde que vi eso Ya no me gustó Pero la canción es bonita Fue sobre los parques Pero En el audiovisual Es decir En el video Aparece una parque Homosexual Y por eso Y por eso Ya perdió Todo su valor Entonces Seguimos Ya él dice Que quiere volver A ser yo Es decir Como que Él no está Haciendo él No está haciendo él Realmente Y por eso Le pido más Que oremos Por residente Y no Por René Y no solamente Por él Sino por toda Nuestra persona Por nuestros amigos Que están lidiando Con la depresión Que están lidiando Por el momento difícil Entonces Es bueno que oremos Por todos ellos No solamente por residente Por René Sino también por todos Los amigos Nuestros vecinos Todos los que tienen En nuestro alrededor Seguimos Aquí Él suelte el alcohol Esperemos que suelte El alcohol para siempre Y aquí Vemos a un niño Vamos a dejarlo aquí No Ella cuesta Ella cuesta el niño Cabeza revista Cabeza revista hay algo de dos definiciones, no sé si él sabe mucho sobre el asunto de sanación interior que abrazar al niño interior, si abraza a tu niño, al niño dolido, al niño de la infancia haré un video también sobre eso, si, abrazar sobre sanación interior y aquí vemos que él abraza a ese niño como que si fuera él pero no quiero destacar que ese niño es su hijo, ese niño es su hijo entonces hay dos definiciones, una que él está abrazando a su niño interior y la segunda, porque tiene el mismo uniforme, están vestidos de la misma manera y la segunda es que él está abrazando a su hijo es decir, menciono las dos posibles descartaciones una que está abrazando a su propio hijo y la otra que está abrazando está haciendo un sinónimo de abrazar a su niño interior entonces, que más nos falta vamos, ya está parte de la parte final pero vamos para cerrar el video este video está largo vamos amigos, ya hemos terminado me faltan algunas cositas por mencionar porque este video está muy largo ya voy a cerrar este video amigos, ya sabemos más o menos que no todo lo que es éxito, no es éxito a veces está un poco de amargura a veces está un poco acompañado de inseguridades, de infelicidades aquí vemos el testimonio vivo miren, algo que se me va a quedar, que no se puede quedar y es que es una canción que causa depresión hay personas que estoy seguro y que hay personas que escuchan esta canción en la frase que dice ya no quiero estar aquí bueno, no me acuerdo pues esta canción ay, no, se me va a ir muy largo el video si me aparece la frasecita la pongo ya no queda casi nadie aquí a veces ya no quiero estar aquí me siento solo aquí en el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me... esta parte donde dice ya yo no quiero estar aquí esta parte de esta canción él aquí se siente yo sé que muchas personas cuando escuchan esta parte de la canción comienzan a llorar se le comienzan a salir a las lágrimas por eso no recomiendo que esta canción la usen como de consuelo no la usen como para salir de la depresión porque se van a sentir peor se van a sentir más depresivos se van a sentir más... van a querer salir... van a querer sentir más deseos de salir de aquí entonces por esto les recomiendo que no escuchen esta canción hay canciones más chulas hay canciones más bellas que busquen canciones tristías las canciones que te den consuelo que te den alegría que te den esperanza porque esta canción no te muestra ninguna esperanza esta canción no te muestra una salida Jesús es la salida Jesús es el camino a la verdad y la vida entonces en esta parte en esta canción no te muestra una esperanza él te está mostrando el problema te está mostrando todo por eso te está mostrando una salida por eso quiero en el próximo video esperamos que sea el próximo miércoles o el viernes o si no el próximo miércoles de arriba depende depende de mi agenda mi tiempo hacerle un video de cinco canciones que te pueden ayudar a aliriar con la depresión a salir de los momentos difíciles a salir de los momentos de ansiedad este video miren este video este video dura casi 20 o 25 minutos no sé entonces cuando la comisarita voy a ver se me toma mucho tiempo editar los videos entonces por esa razón tengo compromiso y cosas no solamente hago esto también trabajo y estudio muy pronto también voy a hablar sobre inteligencia emocional en el canal vamos amigos voy a cerrar el video ya quiero que me sigan en instagram denle un like a este video suscríbanse y denle a la campanita y denle dejen su comentario sobre que pudieron ver faltan muchas cosas por decir pero ya tengo que cerrar muy pronto haré un video sobre el nuevo álbum de Bad Bunny que ahora es Ceder García o quiere influenciar a los niños no le va a estar con los jóvenes también quiere influenciar a los niños pero sabemos que es un instrumento pero no tiene gracia eso entonces amigos hasta aquí fue todo Dios te bendiga Dios te vale y recuerda que que esto viene lines a solo la no Coco a 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 ¡Gracias!